Necesitamos recuperar los ríos de las quebradas y los habitantes de cada lecho, si sea quebrada o sea río de manzanares, son los responsables, son los guardianes primarios. En medio de los tiempos que haya de sequía en nuestra ciudad, estos son cordones vegetales que permanecen siempre verdes. Los pulmones. Sí, siempre verdes y ayudan a refrescarnos. Yo tengo que felicitarlos, el compromiso de la ciudadanía ha sido supremamente importante para lograr tener el 97% aquí de cobertura del sistema, porque ustedes han invertido y por autogestión lo han hecho. Si lográramos que la mayoría de barrios de la ciudad se comprometieran por autogestión, más el trabajo que hace la empresa, en muy poco tiempo avanzamos. Entonces hoy las sociedades desarrolladas tienen un trabajo sinérgico entre estados o gobiernos y comunidades, pero la comunidad no puede convertirse solamente en un foco de exigencia, que sí le debe exigir al gobierno y al estado, sino también de participar en la solución de las problemáticas y después protegerlas. Que las alcaldías del cambio vienen cumpliendo la ciudadanía, el gobierno de Vina Johnson y desde la gerencia del ESMAR estamos comprometidos cumpliendo y trabajando con la comunidad. Ya hemos tenido varias reuniones con la doctora Patricia y está pendiente, ha estado muy allegada con la comunidad de la problemática para darle una solución, la verdad es que estamos bastante complacidos con eso. De las obsesiones que tienen los gobiernos del cambio, que tiene Carlos Queicedo, que tiene Virna, que tengo yo, es solucionar el agua y la alcantarilla de nuestra ciudad. Nosotros venimos de los barrios populares y sufrimos como ustedes también eso de buscar. Mira, a nosotros nos tocaba ir hasta la avenida Libertador con baldes, porque en ese tiempo ni carro tanques, ni nada, a buscar el agua casi que a diario, a mi mamá en la madrugada. La empresa y la alcaldía están dedicadas a esto, por eso estamos haciendo todos estos recorridos, para hablar con ustedes y para ver en medio de las circunstancias que hoy tenemos, cómo los vamos mejorando.